Con los scoutes, son como de nuestra familia. Un scout es para mí, aparte de mi monito, un amigo. Los scoutes son mis amigos, me guían y me viven en un momento más difícil. Pues que me hayan ayudado en todo lo que he necesitado. Y son como un amigo más para jugar con nadie. Son personas que están aquí a nuestro lado para ayudarnos día a día a seguir adelante como scout y poder mejorar. Unas personas en las que puedas confiarnos con muy buen sentido del humor y que te lo pasan muy bien. Un marketing muy divertido, se colaboran contigo, te ayudan, te pueden dar reflexiones. Personas que no ayudan en los momentos muy difíciles. Con mi segundo padre y mis amigos. Para mí los scoutes son personas que nos enseñan cosas sobre la naturaleza, la amistad, los valores. Que los scoutes nos dan ejemplos. Son muy cariñosos. Yo quiero agradecer por haberme ayudado en todo lo que he necesitado durante estos dos años. Con la que al principio éramos como desconocidos, pero ahora somos muy cariños. Muy agradecido con los scoutes de lo que a nuestros niños les enseñan, le aportan mucho.